Gracias, señorías. Buenos días de nuevo. Ayer, en este mismo pleno, debatimos la enmienda de la devolución de la Ley de Cambio Climático presentada por Vox. La inmensa mayoría de las fuerzas políticas defendimos desde esta tribuna la necesidad de tener un marco jurídico en este ámbito de actuación, dado que es importante que exista seguridad jurídica para los sectores más afectados, como son el de la industria y de la energía, quizás los que más la necesitan. Como dije ayer en representación de Ciudadanos, esta ley que el Gobierno nos ha traído a esta Cámara necesita muchísimas mejoras, además de consenso en su tramitación, dada la envergadura de la materia. Paralelamente, el Gobierno aprueba el Real Decreto que hoy viene para su convalidación, el 23-2020, y llega al Congreso hoy. Y desde aquí quiero hacerle una pregunta, señora vicepresidenta. ¿Cree realmente que la materia que hoy debatimos, con la importancia que tiene, el efecto que tendrá sobre la industria y el consenso para su aprobación, merece que llegue vía Real Decreto Ley? En este texto encontramos, esencialmente, una serie de cambios legales sobre distintas leyes que habilitan al Gobierno a realizar diversas actuaciones en el marco de transición energética. Paradójicamente, el texto fundamenta su razón de ser en dotar de marco atractivo y cierto para las inversiones que requieren para esta transición, lo cual no es compatible con el cambio de rango de ley a través del instrumento del Real Decreto Ley, frente a un proyecto de ley ordinario. De este modo, el Real Decreto Ley establece algunas modificaciones sobre la Ley del Sector Eléctrico de 2013, una de las piezas fundamentales, si no la más importante, de la actual regulación energética de España y uno de los textos más amplios y profundos del ámbito legislativo español. Las primeras de estas modificaciones buscan regular la problemática existente con los puntos de acceso y conexión a la red eléctrica, que ha dado lugar a una burbuja especulativa con estos elementos en el sector eléctrico, lo que, a su vez, ha conducido a un entorno de inseguridad y falta de progresos en el ámbito de la instalación de nuevas instalaciones renovables. El Gobierno crea, a partir de este Real Decreto Ley, cuatro tratamientos distintos para los sujetos titulares de estos activos, lo cual da cuenta del importante cambio regulatorio que tiene lugar. Las siguientes modificaciones afectan al método de introducción de energías renovables a través del apoyo del régimen especial, a través de los métodos de concurrencia competitiva, es decir, las subastas renovables. Esencialmente, el texto habilita al Gobierno a establecer nuevas subastas para la introducción de estas energías en el mix energético, permitiendo que operen más variables que las establecidas por la Ley de 2013 en relación a la tecnología, la variable a subastar o el apoyo económico. El Real Decreto también introduce nuevas figuras sobre el texto de 2013, para incluir nuevos elementos surgidos del fruto de la mejora tecnológica. También, con el objeto de fomentar la movilidad eléctrica, se establece que aquellas estaciones de recarga con potencia superior a 250 kilovatios les serán otorgadas la declaración de utilidad pública. Otro de los elementos destacables de la reforma es la reforma del Fondo Nacional de Energía Energética, que también fue constituido en virtud de una norma con rango de ley, la Ley 18.2014, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Esta reforma permite ampliar su límite temporal, que ya estaba finalizando, y adaptar al procedimiento de cálculo de los sujetos obligados. Tampoco hay que obviar elementos como la disposición adicional primera, que se refieren esencialmente a la planificación del sistema dado que operan sobre las capacidades de los nudos de conexión de aquellas centrales que dejan de operar. Cabe destacar también la transformación de adaptación del Instituto para la reconstrucción de la minería del carbón y del desarrollo alternativo de las comarcas mineras, creado también con una ley, la Ley 66, de 1997. Finalmente, el texto permite hacer uso del superávit acumulado del sector eléctrico en el ejercicio pasado para compensar el déficit de 2019 y 2020. Si bien es cierto que no está claro que esta cuantía sea suficiente para compensar el desequilibrio que se produzca este mismo año. En realidad, el texto no plantea grandes elementos de conflicto, aunque sí arroja algunas dudas, fundamentalmente en lo referido al modelo de subastas que se detalla a través de real decreto sin tramitación parlamentaria. Sin embargo, sí es un elemento reprochable el uso excesivo y no justificado de los decretazos que se utilizan en esta ocasión y que priva al Parlamento de algunas de sus funciones de control y legislación a los propios agentes del sector de una sólida y deseable seguridad jurídica. Nuestro grupo parlamentario se abstendrá en la votación para la convalidación de este real decreto, por estos motivos que he comentado. Y lo hace solo y exclusivamente pensando en la industria. Y así nos lo han trasladado y se lo han trasladado los profesionales a todos los que han querido escucharles. Necesitan cambios que mejoren todo lo relacionado con la energía, porque actualmente la industria y los consumidores soportan unos costes energéticos muy elevados. Para la industria prácticamente se le hacen inasumibles. Y no pediremos que se tramite como proyecto de ley, porque entendemos que los diferentes consumidores no se verán beneficiados de la tramitación paralela de este real decreto como proyecto de ley y de la ley de cambio climático, que podrán coincidir en el mismo tiempo en su tramitación. Quiero terminar volviendo a pedir al Gobierno y a los partidos que lo sustentan, que trabajen con los partidos de la oposición con la intención real de buscar consenso en la tramitación de la ley de cambio climático, porque desde Ciudadanos presentaremos enmiendas para todas las materias que en él se pretende regular, incluidas las contenidas en este real decreto. Dejen de patrimonializar la lucha contra el cambio climático, porque es un reto de todos en el que no sobra nadie. Flaco favor hacen para la concienciación y actuación contra este grave problema para las futuras generaciones apropiándoselo y no permitiendo que el resto de partidos podamos sumar y mejorarlo. Muchísimas gracias.